Acariciar la hierba Besar las flores Beber la primavera Llenarme de colores Amar las cosas bellas Tener amigos Hablar con las estrellas Y hacer nuevos amigos Me da, me da, me da Me da, me da Me da la vida, me da la gente de aquí y allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me da el amor De verdad Me da, me da, me da, me da, me da Me van las noches, el tibio son, desde el amanecer Me da, me da, me da, me da, me da Sería aquel Me va el color Natural Lola, 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 l Borrarte el pensamiento Los desengaños Volver a enamorarme Sin importar los años Tender aquel que espera La mano abierta Deja el mal afuera Y al bien abrir la puerta Me va Me va Me va Me va la vida Me va la gente De aquí y allá Me va Me va la cosa Que son sencillas De comprender Me va el amor De verdad Me va 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 la noche El tibio son Desde amanecer Me va 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 Me va